Hola, soy Álvaro Núñez con el departamento de policía. ¿Es William? Sí, William. Al parecer, hubo varias llamadas al 911. ¿Qué ocurría en el interior de la casa de la pareja? Aquí te lo contamos. Agárrense bien de las sillas. Viene el bombazo. Según informes obtenidos por Siéntese Quien Pueda y People en Español, se han registrado al menos cuatro visitas policiales a la residencia de Levi y Gutiérrez en los últimos meses. Aunque no se han presentado cargos por violencia física, estos informes arrojan luz sobre los conflictos domésticos entre la expareja. Sí, escuchaste bien. La parejita no estaba envuelta solo en temas de infidelidades, sino que tenían otros problemitas bien escondiditos. El primero de estos incidentes ocurrió en octubre del año pasado. Tras una acalorada discusión después de una noche de fiesta, ustedes saben que los tragos van y vienen y al parecer Levi había bebido en exceso. A pesar de que Eli, en múltiples ocasiones, le había pedido que no ingiriera alcohol. Parece que William siempre perdía los papeles. Sin embargo, no se reportaron altercados físicos. Pero aquí no termina todo. Las tensiones alcanzaron su punto máximo en enero, cuando Gutiérrez llamó a la policía tras la llegada de Levi a la casa. Aparentemente arrojada con un comportamiento errático. ¿Lo pueden creer? No, no voy a tener confianza. Tengo miedo. Resulta que Levi afirmaba que Eli estaba en la casa con otro hombre. Increíble. Parece que William es la típica persona que piensa que él puede hacer de todo y su mujer no. ¿Saben qué es lo peor de todo esto? Pues la policía llegó y registró la casa. No había ningún hombre. Por su parte, William mencionó en el reporte que jamás arriesgaría a sus hijos ni a su esposa y el arma era solo por protección. ¡Qué fuerte! Las llamadas al 911 se volvieron rutinarias. Como ya sabemos, Levi y Gutiérrez ya estaban en malos términos. Sin duda, tanta ida y venida habría roto la unión familiar y el amor ni digamos. Ante esto, ambos padres hicieron un acuerdo para quedarse con sus hijos. Es así como William vivía con su hijo y Eli con su hija. ¿Ustedes qué opinan sobre estos acuerdos de palabra? Estamos hablando de menores de edad. Y como era de esperarse, los problemas volvieron a tocar la puerta. El actor cubano llamó por tercera vez a la policía afirmando que no conocía el paradero de su hija. También comentó que la llamó por teléfono y ella le colgó. ¿Será que a Eli se le olvidó dejar la dirección de su nuevo departamento? Ante esto, la policía les preguntó si tenían algún acuerdo sobre la custodia de los menores y ambos detallaron que no. Sin duda, los conflictos iban a llegar en cualquier momento. Aquí no acaba. La cuarta y última llamada sucedió en marzo, cuando Gutiérrez y su hija Kylie acudieron a la casa familiar. ¿Adivinan qué pasó? Pues surgió un problemón después de que Kylie intentara ingresar al dormitorio de su papá. Resulta que la hija del actor estaba con dos primas y escuchó la voz de una mujer en el interior del cuarto de William. ¿Qué hizo Levi? Pues botó a su hija de la habitación a empujones. Así como lo oyen, ¿Levy empujó a Kylie por ocultar a una mujer? La policía llegó y no encontró a nadie. Parece que ya todos los miembros de esa familia están súper psicoseados. Se preguntarán qué dijo Levi en el reporte. El cubano señaló que solo estaba protegiendo su privacidad y la de su hija, negando cualquier acción violenta. ¿Ustedes le creen? Ahora queremos conocer tu opinión. ¿Qué pasará con esta familia? ¿Continuarán los problemas a pesar de que la pareja ya está separada? Déjanos tu comentario y un pulgar hacia arriba si te gustó el video. Espera, no te vayas sin antes ver cómo hacen caer al suelo a la casa de los famosos. Te sorprenderá escuchar todo sobre esta polémica. Quédate para el siguiente video. Disfruta de las exclusivas aquí y del enfoque particular como no lo verás en otro lado. Exclusivas TV Disfruta de las cl Organisation Gracias por ver el video.